Están creciendo los activos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Son un poco más de 20 hidroeléctricas que se están modernizando. ¿Qué significa esto? Esas hidroeléctricas que se fueron construyendo a través del tiempo ya datan de décadas y desde entonces no se les habían cambiado las turbinas. Ya hay equipos modernos. Yo felicito aquí al licenciado Bartley y a su equipo porque heredamos contratos leoninos para el transporte de gas. Se adquirieron o se contrataron gasoductos para traer gas de Estados Unidos. Como les interesaba el negocio, justificaron que se iba a necesitar el gas porque iban a construir como 15, 16 plantas de ciclo combinado. Y necesitaban el gas. No construyeron las 16 plantas, pero sí contrataron el transporte del gas. Desde luego en exceso para lo que necesitaba el país. Entonces, ¿qué hacer en una circunstancia así? Si cancelábamos los contratos, era un conflicto. Respetamos los contratos, pero obtuvimos ahorros. Sin embargo, teníamos que resolver lo del excedente del gas. ¿Qué hacemos con todo lo que se contrató? Y la Comisión Federal ha ido reconvirtiendo plantas que antes utilizaban combustible, diésel, carbón y ahora se están manejando con gas. Esto ha significado reducir los costos. Agradecerle mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, porque es con ellos, con los que podemos salir adelante, lo que hicieron en Acapulco.